Hola a todos, aquí vamos a ver si tenemos un nuevo capítulo, este de esto, y yo quiero que me salga este gato, este gato nunca me salga, mira me maligiezo, correr rápido, este es el juego de Sonic, de Sonic y una cosa, miren el juego de la cosa de picarón, es buena, es muy buena, mira tenemos que ayudarle a estos pollitos, y vamos a correr porque así tenemos que salvar a los pollitos, tenemos que sacar esto, atrasar todo, y ver lo que hay que tener, toman, toman, aquí vamos, rompemos uno, rompemos otro, y guapa, que tal, ahí, ahí, ya guapa, mejor me voy por acá, aquí, allá, acá, y abajo, y ahora bajamos, y tenemos que entrar con una pieza de esto, y esto, esto, esto lo hace, que lo haga más rápido, pero si ves, es al girar menos, la puedo seguir, cuando sales una, esa cosa que saltamos, te dejan donde quería llegar, pero rápido, pero rápido, no quiero, quiero luchar con mi vestido, abajo, arriba, al lado, al otro lado, abajo, 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 abajo Ok, oh, pucha, mira que aquí dice mejor puntaje, entonces tenemos que atravesar todo, también sirve para saltar, también no me convence para saltar porque perdí una vez, ¿sí? Por eso digo, y con esta cosa roja yo me pongo así para poner, no la pongo y no la pongo. Y sube, hay que pegarle, mira, así hay que pegarle, a donde seña esto hay que pegarle una, hay que pegarle tres veces así porque se cae así y después se cae en el agua. ¡Has tenido suerte! Sí, como suerte, como tontín. Ok, sigamos, mejor puntación, digo, que ahí dice. Ah, es un poco difícil esto. Opa, lupa, guau, guau, y perdí. Ok, atrapamos diez y después más puntaje de veinte. Ok. Avance a este tío y ahora, oh, ahora mi, no sé qué pasó. Bueno. Oh, mira, uh, mira. Mira. Ahí está, no sé qué estoy oyendo. Oh, mira, mira, voy a, voy a brillo, voy a brillo. Oh, brillo. Y ahora, pues, hacemos otra vez. Este es un truco difícil, pero, uy, mira, es un truco difícil, pero no tan difícil para mí. Porque es así, y después 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 como loco, y después así, y después así golpeamos, y después nos rebalamos. Y después nos rebalamos, 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 y después abajo, por acá. Y ahí está Eggman. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tururú! Al lado, arriba, al lado, y abajo. ¡Y ahí sigamos! ¡Opa! 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 ¡No te espera tanta aventura, Sonic! ¡Hay que hacerle más compañía! ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡No soy historia! ¡Soy una leyenda! ¡Mira, mira cómo te lo ves a tu cosas! ¡Ya! ¡Con eso me voy a ganar! ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡Liz que se los ocurra Eggman! ¿Por qué te ríes, pequeño demonio? ¡Mira lo que tengo! ¡Toma! ¡Es un truco negro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Venga, aquí vamos! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Perdí! ¡Ni se le ocurra Eggman! ¡Yo soy un poderoso! ¡Nadie me destruye! ¡Y yo soy.. ¡Vencedora! Ay, sí, como me estáis mirando Tanto Ay, sí, como sí Una Dos Y por último Eso por mi hermano Tres Sí, como tu cara Huevo Es que más me llevo Eso fue una buena Sí, sí, sí Tres 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 ¡Vamos allá en este lugar! Allá, arriba, al lado. Y abajo. Estaba niño. Uy, ya estaba niño. Moriría del niño. ¡Marrilla de guillo! ¡Ven aquí, demonio! ¡Ay! ¡No, pero se hizo! ¡Sí, conseguí esto! ¡Ok! ¡Conseguí cuatro y cuatro! ¡Ok! ¡Ay, esperen! ¡Cerrar! Bueno, eso es todo ¡Chao! ¡Chao, pequeñuelos!